Santiago Abascal, líder de Vox, ha opinado sobre la problemática de los ocupas que sufren miles de españoles. En una entrevista con Europa Press, Santiago Abascal ha insistido en la necesidad de defender la propiedad privada que actualmente está en riesgo por culpa de las ideas políticas como las de Podemos. Para el presidente de Vox la solución contra los ocupas es clara, hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día. Hay una mafia dentro del propio Ejecutivo, en referencia a Podemos que está alentando el ataque a la propiedad privada y alentando un proceso revolucionario, neocomunista y peronista, se está produciendo porque hay un impulso institucional de una parte del gobierno, señala Santiago Abascal. Es inmignante que las instituciones públicas no garanticen la propiedad privada de la gente, que los ocupas estén jurídicamente asesorados, y vean que tienen instrumentos para permanecer en una casa todo el tiempo que quieras, a los ocupas hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día, sentencia. Vox ha hecho de los ocupas uno de los principales pilares de sus políticas, el partido siempre se ha posicionado en contra de este colectivo, pidiendo incluso la cárcel para aquellos que ocupen las viviendas.